Ya yo me lo sigo, quiero ser tu amante Te digo de mi parte Que no aguanto más ¡Hi guys! ¡It's the weekend! Y que la chingada ¡Oh my God! La novia en fastidia con este pinche tráfico Y después se chegas ¡Oh my God! ¡Cien dólares! Y mi pinche marido me dejó la troca bien vacía Porque se golpeó anoche Pero ¿sabes qué? Me lo chingué y llegó Como a las cuatro de la mañana Y le chingué el dinero de los blue jeans Y ni se da cuenta el cabrón Ahora en la mañana le dije Vete a la chingada a jalar cabrón Y vale más que me dejes al pedo Porque si no I'm gonna go out with my girlfriends And they're ready Porque they're all single las cabronas Y están listas que me va el pinche pedo Anyway guys Y'all be good out there It's the weekend Be safe Pórtate bien And it's gonna be a good weekend Safety first, ok Watch your hands Don't touch your face No chaca chaca You know what I'm talking about morosos Ya le hablé a mis pinches comadres Le dije vamos al pinche pedo Porque este cabrón lo voy a dejar en la casa de baby No chaca chame mín britán Que me dejes color No chaca chamecir El chito chame